Dios de los caminos que fuiste errante arameo y peregrino de tantos rumbos compañía fiel de un pueblo migrante a lo largo de la historia que trepaste los muros de la indiferencia y superaste las barreras de toda discriminación para guiar a las personas hacia las tierras de la dignidad de la justicia de la plenitud y la vida buena en este tiempo en que trans tantísimas personas continúan moviéndose en busca de un lugar que les parezca un hogar intentando sortear todas las barreras y obstáculos que los prejuicios los odios las insolidaridades van poniéndoles por delante desalentando sus esperanzas hazte presente en este tiempo de oración y reflexión para renovar nuestros compromisos con todas las personas que se mueven buscando un lugar donde ser y estar en libertad y en paz enciéndenos la compasión y la empatía anímanos abrazar sus realidades inspira nos la voz profética y mueve nuestras manos hacia acciones concretas que anuncien que el mundo nuevo es posible amén Dios nos recibe esta es su casa nos da su paz y nos abraza Dios nos recibe esta es su casa nos da su paz y nos abraza Dios nos recibe esta es su casa nos da su paz y nos abraza Dios nos recibe esta es su casa nos da su paz y nos abraza y n y El Espíritu Santo ¡Suscríbete al canal! Jodeos de ti. Sobretos, ¿por qué la digga una zona de los ojos? Pero por que nos dijeran, nos apropiamos juntos. Sobretos y nos acompañan para que las personas en losiliados puedan comer. Como decíamos, la植ita nos hacía. No, esетровa, y ya no se le preguntaba. Vamos a decirle que, así, lo has visto. Estamos y a los dos más que nuestro país. Vamos a decirle que nos hacía. Recibimos con un gran�� NPC de la vida. Eso lo hacía. Estaba una idea que nos quedaba. Arrib turmoil. Me ayudaba a decirle que nos quedaba. ¡Gracias! ¡Negos por ti! ¡Que nunca hay ganas de ver! ¡Que nunca hay ganas de ver! ¡Ja, ja, ja! ¡Es tiempo de llorar! ¡Es tiempo de soñar! ¡Es un mundo mejor! ¡Que después de la pandemia ¡Nada va a ser el enlucinante! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.